estamos a una semana de la salida de yuri y surge la pregunta qué cartas traerá su caja famela tenemos un nuevo vídeo de yugio duolins hoy vamos a estar de predecir qué cartas va a traer el personaje ya sea por su nivel parmeo o la próxima caja para la caja para primero que nada debería estar saliendo por ahí del día 25 de octubre entre el 25 y el día 31 suponemos que va a salir poquito antes para que le dé tiempo a establecerse y luego que ya empiece la copa casa pero además de eso no sabemos si va a ser una mini caja o una caja grande en teoría la siguiente deberá ser una mini caja ya que el anterior fue una caja grande pero hace dos cajas fueron dos mini cajas seguidas así que no quitamos el dedo del renglón de que esta vez sea otra caja grande pero eso ya sabrá con las filtraciones del mantenimiento de la próxima semana apenas se sepa algo que se los haré de llegar así que no olviden activar ese botón de la campanita justo al lado del botón de suscripción entonces empezamos a ver las cartas primero que nada su monstruo insignia el dragón de fusión hambriento venenoso el último dragón de los yu que hacía falta este para poderse hacer necesita dos monstruos de oscuridad en el campo excepto fichas si esa carta es invocada por fusión hasta el final de ese turno puedes hacer que esta carta gane ataque igual al de un monstruo invocado de modo especial del adversario eso no es la gran cosa digo por sí solo de efecto este no es la gran cosa pero vamos a ver qué más hace una vez por turno podemos seleccionar un monstruo de nivel 5 o mayor del adversario y hasta la en face el nombre de esta carta se convierte en dicho nombre del adversario y reemplaza el efecto por el efecto de dicho monstruo después copiar el efecto de un monstruo eso está decente igual por sí solo no está roto pero por lo menos ya es algo bueno y el último efecto es si esta carta que fue invocada por fusión es destruida podemos destruir todos los monstruos invocados de modo especial del adversario y eso está muy bueno obviamente ya es en caso emergencia ya que pues ya este wey se va entonces por efectos está decente pero no le di hincapié a lo que pide como material solamente requiere dos monstruos de oscuridad en el campo eso quiere decir que si se combina con super polimerización podemos robarle dos monstruos del oponente de oscuridad fácilmente y no podría responder ya que la misma super poli no deja responder y es aquí la razón por la que muchos creen que éste va a llegar limitado a uno precisamente para que no se combine con la super polimerización pero bueno en ese caso entonces tendrá que estar llegando en bondol supongo digo igual y puede ser por su vida de nivel que dé nada más una sola copia y aparte limitada a uno pero siento que está muy potente como para que konami pierda la oportunidad de venderlo en alguna bondol pero bueno aquí digamos ustedes qué opinan en los comentarios creen que si va a estar limitado creen que el chiste es que esté sin la limitación a uno para que se pueda combinar precisamente con la super poli o también otra que se me ocurre es limitarlo a tres junto con alguna otra carta de su arquetipo para que si no puedan jugar ninguna esté por la tres pero que sí puedan jugar con la super poli pero bueno ya lo estaré leyendo en los comentarios a ver qué opinan y ahora este personaje tiene varias fusiones pero voy a decir nada más dos de las que creo que debería de salir ya que ambas fueron usadas dentro del anime pero esa parte de su monstruo insignia siento que esta es la otra probable a salir dragón de fusión codicioso venenoso y este a diferencia del otro no es tan genérico necesita un monstruo pre la planta más un monstruo de oscuridad cuyo nivel original sea 8 o mayor de la misma restricción de tributo pero ahora con niveles también aparte que el otro tiene que ser sí o sí per la planta ya no es tan abusivo con la super poli y bueno debe ser invocado sí o sí por fusión una vez por turno puede seleccionar un monstruo boca arriba en el campo hacia final turno su ataque se cambia a 0 y además de esos efectos negados que eso está mucho mejor que los efectos del otro para para también si esta carta es destruida y manda al cementerio destruye tantos monstruos en el campo como sea posible y después puedes cerrar un monstruo de oscuridad de nivel 8 o mayor en tu cementerio e invocar esta carta de modo especial desde el cementerio aparte que hace un rey aquí para un dar hall más bien se revive entonces y por efectos esto está mejor que el anterior pero por materiales el otro está mejor pues sí siento que este podría salir no siento que vaya a destruir el meta e incluso podría hacer que salga libre pero bueno díganme ustedes que operan también recuerden que hacen falta las habilidades que las habilidades podrían ayudarnos muchísimo a hacer esto y ahora sí ya con las habilidades al ser mucho más fácil crear estos monstruos pues que sean realmente rotos y ahora sí nos pasamos a los monstruos aquí prácticamente voy a hablar de todos los monstruos que hacen falta excepto de los péndulos esto más que nada porque en el anime no usa los péndulos entonces en teoría todavía no deberían de salir pero ojito no significa que no puedan salir simplemente son los que es menos probable salir ya que pues ahorita conami se va a dedicar más a las cartas del personaje de los que usó en el anime pero primero que nada pero la planta hidra de ros y film podemos invocar esta carta de modo especial desde tu mano o cementerio sacrificando un monstruo con un contador depredador en el campo de cualquier jugador esto puede ser como un caillou ya con eso está decente bueno la diferencia es que cae a tu campo no al campo el adversario pero aparte sólo podemos invocar de esta manera a este güey una vez por turno se carta en el campo o en tu cementerio efecto rápido puedes cerrar otro monstruo para la planta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo boca arriba en el campo pierde 500 de ataque sólo puede usar cada efecto no es por turno nada es que por el efecto está me pero su efecto de caillou ahí sí está decente pero aún así puede salir también existe otro que es prácticamente el mismo efecto chido de que se puede invocar sacrificando un monstruo que tenga un contador para la planta pero éste especifica que sí o sí tiene que ser desde la mano no puede ser desde el cementerio y aparte que sí o sí tiene que ser del adversario no puede ser tuyo entonces un poco más de restricciones pero aunque lo importante es sacrificar el del adversario sigue por el sentido está bien también esta carta es cantante y aparte cuando deja el campo podemos poner otro contador en cada monstruo boca arriba del adversario para que aparte cada uno de ellos cambia su nivel y es más de dos cambie a uno entonces y este lo siento más poderoso que el anterior por eso es que pienso que éste no va a salir sino que primero van a sacar el anterior y éste para un futuro siguiente carta pre la planta darlingtonia desde que es invocada de modo especial por el efecto de un monstruo pre la planta podemos añadir a la mano una carta mágica polimerización o una carta de fusión en tu deck sólo podemos dar este efecto una vez por duelo pues no está nada mal en nuestro buscador de polis pero solamente una vez por duelo muy importante entonces como lo vamos a invocar de manera especial con la pre la planta o frizz escorpión si es la carta es invocada modo normal o especial podemos mandar al cementerio un monstruo en la mano para invocar de modo especial desde el deck un monstruo pre la planta excepto este mismo sólo podemos usar este efecto una vez por turno entonces este es el más importante de todos los monos ya que sí o sí te invoca a otro monstruo y convocando al anterior pues ya tenemos aparte la fusión este es el que predecimos que va a ser ya sea sr o ur e incluso digo si es una mini caja pues la verdad es que da igual 10 ur o sr pero sí creo que estos últimos dos son muy importantes para que el arquetipo se pueda mover obviamente estoy pensando sin habilidades podrían hacer que las habilidades hagan efectos ben chingones y que ya no se necesiten ni siquiera estos güey luego tenemos al terasaurus cuando esta carta inflige daño de batalla a tu adversario podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controla de tu adversario y poner un contador en él y ya cambia el nivel si es que es mayor a 2 para que cambia aún no es tan guau pero también una vez por turno puedes seleccionar un monstruo de control de tu adversario con un nivel menor o igual al de esta carta y hasta el final de la end phase toma su control eso no está nada mal eh no hay que dormirse con este güey porque ahorita vamos a ver más cartas que pueden poner contadores facilitando estos efectos tenemos la atrapamoscas una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba control del adversario poner un contador para la planta en él y el nivel se cambia aún al comienzo de la de ima este cuando esta carta batalla con un monstruo de igual nivel o menor puedes destruir dicho monstruo y aumentar el nivel de esta carta tanto como el nivel original del monstruo destruido entonces simplemente te acaso un monstruo con contador para que este güey lo pueda superar de nivel así destruirlo y así aumentar su nivel para que ya aunque saque a otro monstruo sin contador este güey tenga más nivel todavía y así poder seguir aplicando el efecto también no está mal pero si si puede salir luego tenemos la biblips de cartas mandada al cementerio podemos añadir un monstruo para la planta en el deck excepto este mismo y si un monstruo con un contador para la planta está en el campo podemos invocar esta carta de modo especial desde el cementerio pero esterrándola cuando deje el campo sólo podemos usar cada efecto no es por turno tal vez sea bueno descartarla tal vez alguna carta te permita hacerlo y el último mono zarra se miga cuando un monstruo de adversario aclara un ataque directo puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano después del cargo de daño si esta carta batalló con un monstruo de tu adversario podemos destruir dicho monstruo adversario esta carta es destruida en batalla o si esta carta en el campo es mandada al cementerio por el efecto de una carta podemos añadir a tu mano una carta pre-dap en tu deck ojito dice carta puede ser carta de magia trampa monstruo lo que sea sólo podemos usar cada efecto una vez por turno nada mal una pequeña protección entonces en cuanto a monstruos creo que sí todos estos pueden salir ya nada más está la duda de los que buscan pero si son importantes para poder hacer que el deck se mueva sin la necesidad de habilidades ahora cartas de magia trampa pre-dap plasto muestra cualquier número de cartas pre-dap en tu mano ojito no dice monstruos tampoco y selecciona ese mismo número de monstruos boca arriba contra tu adversario con un contador pre-dap en cada uno y si lo haces se cambian los niveles y son mayores a 2 hacia 1 ya con esto tenemos fácilmente contadores para poder sacrificar o hacer lo que sea con ellos y así poder hacer tus jugadas y ojito yo sé que esta carta se parece mucho a la carta de ser que ya teníamos pero si es diferente aparte tiene un segundo efecto que si tu monstruo pero la planta fuera a ser destruido en batalla podemos cerrar esta carta del cementerio en su lugar pues aparte una protección esta si está muy buena pero igual siento que para que los demás monstruos sean buenos decentes esta cosa tendría que salir para facilitar ese el hecho de poner contadores digo ya teníamos antes monstruos que ponen contadores pero esto ya lo haría mucho más fácil poner un montón de contadores extras así que si esperaría que sale luego también tenemos la fusión preda principal la cual también es una carta de juego rápido que dice que si uno o más monstruos preda plantas están en el campo podemos invocar por fusión un monstruo de fusión de oscuridad desde tu extra deck usando monstruos de cualquier campo como materiales incluyendo dos o más monstruos de oscuridad que controles pero podemos activar una vez por turno pues básicamente es lo mismo que una super poli pero si le pueden contestar y aparte que si o si requieres usar dos o más monstruos de oscuridad tuyos pues básicamente la única forma de robar al oponente es que el monstruo que estés invocando requiera tres o más materiales lo bueno es que si hay un preda planta que requiere tres monstruos de oscuridad por lo tanto podría ser que saquen ese pero ojito la carta de magia puede salir por sí sola sin que salga este huella que ahorita los voy a mostrar otros monstruos creo que es imposible que salga este monstruo sin esa carta de magia para que tenga un poquito más de sentido digo igual puede ser que no salga con la carta de magia pero si la carta de magia no está tan guau así que pues si sale este tendría que salir de carta de magia y pues bueno la carta de magia no especifica que tengas que usar el preda planta solamente menciona que si tienes un monstruo preda planta lo podemos activar para poder invocar un monstruo de oscuridad por lo tanto se me ocurre ya sea el dragón de cinco cabezas o el mago quinteto ambos piden cinco monstruos uno de dragones y otro lanzadores de conjuros ya lo único que necesitamos es pues tener prueba planta para poder activarlo desde el principio y aparte tener dos monstruos de oscuridad que cumplan con las condiciones de dicho monstruo y a lo demás podría robárselo al oponente entonces por ejemplo tengo para la planta más dos monstruos spellcaster y me ponen tiene también dos monstruos spellcaster perfecto uso la fusión esa me robo tres monstruos del oponente junto con dos míos y ya está mago quinteto pero si está un poco rebuscado es por eso es que siento que la magia no está tan guau así que si puede salir fácilmente vale otra carta de magia trampa para planta de hecho la última preda planificación manda al cementerio un monstruo preda planta en tu deck con un contador preda planta en cada monstruo boca arriba en el campo y si lo haces cualquiera de esos se cambia su nivel a uno invocas por fusión un monstruo de oscuridad mientras esta carta está en el cementerio excepto durante el damage puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar una carta en el campo y destruirla sólo podemos usar cada efecto de ésta una vez por turno no está nada mal igual pone contadores pero a diferencia de la carta magia de juego rápido esta la tienes colocar y lo activarla pero lo bueno es que tiene un segundo uso en el cementerio entonces no está mal pero si fácilmente puede salir también y por último agregamos otra cartita que según recuerdo si la llega a usar en el anime pero corrígeme si me equivoco ultra polimerización pagas dos mil puntos de vida para invocar por fusión desde el extra deck un monstruo de fusión usando dos monstruos de controles como materiales de fusión no está tan guau porque pagas y aparte sí o sí tienen que estar en el campo los monos pero bueno ningún jugador puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de esta carta entonces más o menos pero aparentemente en el efecto de poder desterrar esta carta en el cementerio para poder seleccionar un monstruo de fusión que fue invocado por fusión por el efecto de esta carta y luego invocar de modo especial desde el cementerio todos los materiales de fusión usados en su invocación por fusión cambia su ataque al cero y también sus efectos son negados pues simplemente es para volver a usar esos huellas para otra fusión básicamente no la veo taján poderosa pero si está decente este tal vez la pongan por su vida de nivel como una carta sr ur pero esa es mi opinión díganme ustedes si creen que si está poderosa como para no salir o si creen que incluso podrá ser una carta nr y bueno aquí también les muestro una imagen que nos hizo dark infernus en el disco con sus predicciones de qué cartas van a salir en qué rarezas también aquí en la parte de las cartas de prela plantas que la mayoría vimos también está poniendo cartas de héroes como el vain el absolute giro y otras cartas para evil giros además también de cartas para ancien gir eso sí tienes mucho sentido es algo que no tocamos en este vídeo pero que también usa el personaje de yuri así que si es posible pero bueno familia digan ustedes cuáles cartas creen que va a sacar con ami cuáles cartas creen que va a traer el personaje de yuri por parte esto era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo aquí en la parte derecha le estaré dejando otro videito videito que les recomiendo y más abajito youtube les recomendará otro vídeo ahora sí me despido familia nos vemos en la próxima bye bye